Así que siéntense Todos a su lugar Las personas que están con la silla El sol, aquí pueden pasar Vamos a seguir nosotros Acuérdense que todos tienen un ticketcito Les van a entregar la comida Comprar el ticket Allá hay una, a ver Que taquera es, mira ni a Wendy Bárbara ¿Por qué se ablota? Me encanta dejar los tapos a mí Bárbara ni a Peppa Parece que su trabajo es taquear ¿Y ustedes ya no sirven ustedes? ¿Por qué no sirven esta? Ah, por eso Ah, por eso Me lo dan a mí, no se preocupe Me lo dan a mí Me lo dan a mí No, pero después Lo último, se alcanza la carne ¿No alcanza? Mira, déjame Estaba de ver que tenía carne Estaba en el suelo Estaba de botada Y Guchito la estaba comiendo Ayúden algo mamá Numerito Pero miren, que bueno verla de regreso Viene brava para usted No Y entonces pues Estaba concentrada aquí Ah, concentrada aquí está ¿Sabes que nunca he servido tacos? ¿Te notas? ¿Te notas? A ver ¿Tan ricos los tacos? A un poco le digo Y hemos tenido las madres a la mitad ¡Ah, padre, gracias! Ay, ay, ay ¿Mamá, padre? ¿No es el avocato? ¿Yo no? ¿No lo estoy haciendo? No, este es el avocato Te voy a sacar Dale, dale ¿Cause no es el avocato ¿Te andas repartiendo? Aunque no es el avocato ¡No, padre! ¡Qué Dios! Hola, esto es algo Hola ¡Hola! Hola ¡Hola! Tiene que mandar a Yute Tiene que mandar a Yute El mero mero El mero mero de la Jessica Si El mero Felipín ¿Todo bien? Pues fuera de lo que anda con toda la Jessica Ya vio que nos está ahí El mero de la Jessica El de rojo Es engañado Por lo que está contenta la vista Enanos Vamos a saludar a Felipín Vamos a saludar a Felipín ¡Felipín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Le agarró la tarde? ¿Pero trajo la pinota o no? Bien, señor ¿Por qué no traes por aquí? ¿Puedes cerrarlo? Tráigalo por acá ¿Sí, hombre? ¿Qué onda Felipe? ¿Qué cuentas? Felipín, fíjate que prometa tu vas Conocimos al papá de Felipe Felipe, conocimos a tu papá No, es otro papá que tenés ¿Papá no? ¿Qué onda Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué había hecho? ¿Qué le pasó en la nariz? ¿Aquí anda con un golpe? ¿A dónde golpeó? ¿A dónde golpeó? Pues ahí también esto se hizo ahí Y esto también se hizo ahí ¿O Chucho lo ha mordido otra vez? Y esto también se hizo ahí ¿Es porque anda todo chiloso pues? El Chucho me ha mordido ¿Y todavía lo odian los Chuchos? ¿Y porque lo odian a este bicho pues? ¿Ah? El de todo en el que tenemos los penas Ah, el primerito, primerito ¿Y la nueva, la nueva mordida cuál es? Esa, la nueva mordida Esa, la nueva mordida Esa, la nueva mordida Conocí a tu papá ¿De bien? ¿Nada? ¿Nada? ¿Querés conocer a tu papá? ¿Querés conocer a tu papá? ¿Querés conocer? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Ah, no ¿Cuál es ese? Ah, no Minutos de esas Porque las otras no se pudo ¿No? ¿Vamos ver? Pues ya va a venir Pero el que le pavo Más que palo Más no me quiso ver Maestro el bicho Llenito Ahí está la Jessica No, es llenito ¿Cómo se llama? Llenito ¿Y de quién es? Llenito de giote Fíjese el giote, muchachos Que no sabe que es el giote De la Jessica Que le pregamos ¿Y eso pasa cuando comen frijoles, pa? No, este animal es algún hongo Que le he dado ¿Cree que sea giote? El giote va pelando Y va dejando como, como, este, infección Ay, ay, ay Yo no estaba bien ese pibu Y yo no tenía nada No, 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 no No, no, no Lo traje para el churi Le pago ¿Qué? La moto Y vamos a empujarla ¿Aquí lo traje? Sí, pues sí Ey, yo no conocí a este maricón, güey El que me estaba viendo Y aquí es potas maricas que está allí Digo yo Ey, el maquillaje Yo, yo voy Y veo que, no, no era Ajá ¿Y quién? Díaz que el maricón Dime yo ayer Sí Pero yo ayer No estaba haciendo bulla, estaba bien caladito Sí, callado estaba Ajá Ay, ¿qué le pasaba? No, no A ver, pa Es que anda en los meros días ahorita Es que le viene, a ver Usted sabe para churi A ver Jajajaja Es que el día es madriconado, pa Ajá Ay, pobre Mira la ceja, pa ¿Cómo anda? Vaya, a ver No haya marcado a alguien ¿Quién es? No lo hagas todavía Ya la vamos a saludar Amiga Vamos a saludarlo, churi Vamos, pues Vamos, pues Vamos, pues Es de inglés Bien 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 Yo creo que estaba viendo para allá ¿Cómo estás? Hola, hola, mucho gusto Gracias, gracias Yo necesito hacer un abrazo Gracias, gracias ¿Cómo estás? Yo no estoy hablando ¿Has hablado español? ¿Has hablado español? ¿Has hablado español? ¿Has hablado español? Ah, poquito Poquito, poquito Mucho gusto Bienvenido Gracias Vaya, se habla de mayores No, no, no Yo, yo, yo He speak English He speak English You speak English I speak English I speak English Are you having a great day? You are having a great day? No, no, no My heart head My heart head My eyes My heart head No, no No, no No, no No Blo, no Bruce Bruce ¿Ok? ¡So good! ¡Tacos! ¿Where are you from? San Antonio, Texas San Antonio, Texas ¿Ok? Bueno, bienvenido a El Salvador Sí, bien de volver ¿De acuerdo? Ok, ¿y su nombre? Rosa ¿Está bien? ¿No? ¿Rosa? ¿Su nombre? Rosa Raquel Rosa Raquel Rosa Raquel Rosa Raquel ¿Qué pasó? Nada, nada, nada ¿Pollo es esa amiga? Sí, es la que sabe Ella es la que estuvo platicando con Pollo Ella es la que estuvo platicando con Pollo ¿Qué iba a venir? Sí ¿Hace cuántos días vino Rosa? Mira los heridos ¿Ahora? Ah, de verdad Llegando al aeropuerto ¿Llegando al aeropuerto vienen para acá directamente? Y nos perdimos ya Y no me diga que Vienen solo por acá El sabor Aquí el sabor Si Pero tiene familia El sabor Todavía ¿De dónde originar usted? De Intifuca Ah, de la unión Ah, de la unión Intifuca Que está ahí por Santa Rosa de Lima Más o menos Por ahí está el despido No La unión Chilagua Chilagua Ajá, Chilagua Ok Ah, por ahí quedaba intuplicado, verdad Buscando para el Cusco, no verdad Por ahí Sí, el Cusco, no Se va por la litoral siempre Ah, ok Bueno Bienvenidos entonces Y que disfruten su estadía en el Salvador 4K Jajajaja Nano Usted siempre quería conocer un Gringo Jajajaja 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 Estas están diciendo Jajajaja 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 Jaja Eran Yoologies Jajajaja Enano y silen la pregunta en Español En Inglés Dígame ¿Cómo es? ¿cómo es? Pero ¿No te lo dije? ¿Me entiendes? ¿Y si nos besamos? ¿Sí? Sí. ¿Ey, vien a ti? ¡Ey! ¡Sí, dile! ¡Ey! ¡Vien a ti! ¡Vaya, nano! ¡Dele! ¡Vien a aquí! ¡Ya! ¡Ya, daste! ¡Qué sí! Dice que le entra. ¿Y le gusta? ¿He gusta? ¿Y le gusta? ¡Vaya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Voy a tus besos! ¡Y ya te besos! ¿Y ya te besos? ¡Y ya te besos! ¡Y ya te besos! ¡Qué besos, hombre! ¡Que le des con todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tampoco! ¡Ya preciso! ¡Más o menos, ganando! ¡No tanto! ¡Pokita! No, no, no. Dice que es el tipo equivocado. Ah, pues llamale a Mickey, llamale a Mickey. Hold on, hold on, hold on, hold on. Chuchu. Vení, vení. Mickey, Mickey, vení, 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 vení. No quiere andar de creído. Te presento a mi amiga. ¿Cómo es inglés? I want to introduce you to my girlfriend. I want to introduce you to my girlfriend. I would like to introduce you to my girlfriend. I want to introduce you to my girlfriend. My girlfriend. My girlfriend is your girlfriend. ¿Qué es lo que te haces? No, ¿por qué? Eso dijo de verdad. No, no, no. No, no. No, no. No, Fernando, ya prácticamente te... Ya te... You can kiss her. You can kiss her. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo que Mickey has the right part? ¿Cómo que Mickey has the right part? ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es John? ¿Cuándo lo que? ¿Cuándo? Es lo que quieren. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien, crazy. ¿Cuándo la operación? Cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a lozar? ¿Cuándo te vas a probar? ¿Cuándo se aprobará el corpésion? ¿Cuándo se aprobará el corpésion? ¿Cómo está? ¡Buen! 10, 10 ¿Cuándo se aprobará el corpésion? ¡Quedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Paso 10, paso 10! No quieres, no quieres ¡Esto te lo pierdes! ¡Gustá yo! ¡Conoceré yo! Nice to meet you Nice to meet you Stay awesome Let me go, decíle Miki Let me go, let me go, decíle Let me go Ahí cantaba la cancion Let me go Buah ¡Le levanta la cedita! ¡Qué bonito boludo! Es otra bolsa ¡Qué bonito! ¡Nadie no está allá! ¡Tiene una prima ahí! ¡Ya he presentado como te modí! ¡La tía, la criota me dio pa! No nano, es que definitivamente te estapaste, digo No, pero no tenemos Ah, no, también estamos con... Ah, pues sí, le entra nano No, estoy buscando Ando buscando una chavita No, no tenemos No tenemos niña No, una prima, sobrina No importa No importa, tengo unos 50 No importa 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 Bueno, entonces Bienvenido Vengase Jake 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 Bienvenido entonces Rosa, Rosita Y Bruce Sí A ver, dígale inglés también Ok, ya le dije Ya le dije Ya le dije Ya le dije Y ahí viene la gringa Que ella sí va a hablar inglés, ve Ahí habla con él, ¿verdad? Ok